La presentación que vamos a hacer hoy tuvo avatares que queríamos dejar primero informados a todos ustedes. El primero es que María Marcela Bottinelli no puede estar con nosotros porque tiene un problema de salud su papá y, bueno, lo primero que quería decir es que estamos acompañándola desde este lugar, pero ella no va a poder estar con nosotros. Y, por otra parte, María Belén Sopranzi tampoco va a poder estar con nosotros porque está en Paraguay en una jornada de jóvenes investigadores que fue seleccionada con otros licenciados de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, vamos a dar inicio entonces al simposio agradeciendo a la comisión organizadora que nos dio este lugar estelar en un día tormentoso, pero esperemos poder transmitir un poco de nuestros trabajos, de nuestros proyectos, en este carácter de grupo, de equipo, un simposio integrado de compañeras que hace muchos años que estamos trabajando, como el caso de María Pía Pavlovich, Verónica Veloso y Sandra, maestranda de Psicología Social Comunitaria, compañera mexicana, desde un tiempo más relativamente cercano. Nuestra presentación, que está inscripto en el proyecto de Praxis Psicosocial Comunitaria, se llama Representaciones Sociales de Salud y Género en los Movimientos Sociales. Es una investigación de UASID en particular, dentro de este marco, y de esta manera lo contestuamos. En contextos sociohistóricos se abordarán las producciones colectivas sobre el acceso a derechos a la salud y la equidad de género, revisando la génesis social y las apropiaciones singulares, así como también los procesos ideológicos vinculados con el poder y la legitimación. El objetivo de esta presentación es examinar y actualizar perspectivas y nudos conceptuales de las representaciones sociales en salud y género, y su implicancia en la interpretación de los fenómenos y creencias del saber cotidiano y sus prácticas, en los participantes de movimientos sociales y equipos de salud. Ya están presentados los que estamos aquí en la mesa y los ausentes. Iniciamos esta presentación con una primera puntuación que tiene que ver con la articulación de las prácticas y teorías de la salud y el género en las representaciones sociales. Ok, ahora más bajo así. Voy a empezar. Hay algo que me resuena para el domingo. Está siempre así. Como hablamos de imágenes en las representaciones, entonces recién ahora me di cuenta. Pero no me llamo Cristina, me llamo Cristina. Es un fenómeno del micrófono. Bueno, al margen. En este primer punto, para iniciar este simposio, trataremos de pensar en las formas que se construye la salud, la enfermedad y las prácticas clínicas y epidemiológicas en contextos socio-históricos. Por tanto, aludiremos a las epistemes, es decir, a las condiciones de posibilidad de lo que se puede pensar, conocer, decir. O en términos de Foucault, las reglas o presuposiciones inconscientes que rigen el discurso general de la cultura. La construcción social de la enfermedad, para Marogé, se asiente en una triple lógica. La de la diferencia de los sexos, sustentada justamente en la clasificación binaria. La lógica de la referencia, que relaciona con el lugar en los sistemas culturales de las relaciones de poder. Y la lógica del tiempo, o cronológica, que ubica los acontecimientos en la historia de los individuos y de los grupos. Estas tres dimensiones van a ser vistas en las distintas presentaciones. Vamos a acercarnos a un primer momento, llamado Las Pioneras. Hace más de un siglo, una pionera, Cecilia Grierson, hija de inmigrantes, colonos irlandeses y escoceses, eligió la docencia y la medicina. La primera auspiciada por el proyecto Sarmientino, para las maestras normales. Quienes somos maestras normales sabemos sobre esta ideal familiar. La otra, aspiración negada, la medicina, para las mujeres. Incansable frente a los obstáculos simbólicos y materiales, logró ser la primera médica en 1889, graduada en Sudamérica. Enfrentó al sexismo institucional, universitario y político. Naturalizador de sistemas de interpretación asimétrica sobre las mujeres y los hombres. Y propiciador de identidades singulares y colectivas diferenciales, para lo público y para lo privado. Cecilia peleó por la completa igualdad jurídica de las mujeres. Entre ellos, el divorcio y la ciudadanía política. En 1900 fomentó la creación del Consejo Nacional de Mujeres. Ella propició una relación integral entre la emancipación femenina, el mejoramiento de la maternidad y la promoción social de los desamparados, que debía comenzar por las madres y la niñez. En 1910 presidió el primer Congreso Feminista Internacional en la República Argentina. Tras una actividad incansable, que hubiera sido en su mayor parte, que fue en su mayor parte ad honorem, al pedir la jubilación solo le reconocieron 22 años de servicio, de los 25 que de una medicina activa, y 45 de una ausencia también activa. Y se le concedió solamente una modesta pensión graciable. Solo unos datos y unas palabras nos aproximan a estos procesos producto de una elaboración psicológica y social y una práctica transformadora de época. El hecho, decía ella, que más le dolió fue que nunca pudo ejercer una cátedra en la Facultad de Medicina. Intenté inútilmente ingresar al profesorado de la facultad en la sección en la que podía enseñar. No era posible que la mujer que tuvo la audacia de obtener en nuestro país el título de médica cirujana se le ofreciera alguna vez la oportunidad de ser jefa de sala, directora de algún hospital, o se le diera algún puesto de médica escolar, o se le permitiera ser profesora de la universidad. Fue únicamente a causa de mi condición de ser mujer. Según refirieron los oyentes de los miembros de esa mesa examinadora, que el jurado dio en ese concurso de competencias por examen un extraño y único fallo. No conceder la cátedra ni a mí ni a mi competidor, un distinguido colega. Las razones y los argumentos expresados en esa ocasión llenarían un capítulo contra el feminismo, cuyas aspiraciones en el orden intelectual y económico he defendido siempre. Fueron palabras de tantos años, casi 100 años, de esta mujer. También otras pioneras de los últimos años del siglo XIX y principios del XX, egresaron de la Facultad de Medicina. Elvira Rawson, la segunda mujer y fundadora del primer centro feminista. Julieta Lanteri, hija de inmigrantes italianos, italiana también ella, en 1907 fue la quinta médica y la primera sufragista en América Latina. Y en 1919 la primera candidata mujer, y por último, la recordada Alicia Moró, que egresó en 1915 de la Facultad de Medicina, siendo la sexta mujer, y se dedicó a enfermedades sociales, a la discriminación contra la mujer y el trabajo alienado, fue feminista y socialista. Esas mujeres pioneras. ¿Qué pasa hoy con las mujeres en el campo también de la salud? Hace 100 años el paisaje universitario ha cambiado y la posición en las áreas de la salud muestra a una mayoría de mujeres. Sin embargo, algo se sostiene y es la llamada segregación horizontal y vertical. Las representaciones y prácticas de la salud desde la perspectiva de género nos permitieron analizar las diferencias frente a la habitual homogeneización del sector. Las formas simbólicas y las relaciones de poder tradicionales dicotomizaron los lugares asignados a hombres y mujeres en público privado, activo, pasivo, racionalidad, afectividad. A su vez, en la división del trabajo, el doméstico y la obligación del cuidado familiar se asigna naturalmente a las mujeres. En el sector salud, el aumento de la presencia femenina no es correlativo a una distribución equitativa de salarios, actividad profesional y jerarquía. Las problemáticas relevadas más significativas fueron esta segregación que muestra la simetría de estatus adcriptos a los géneros a nivel material y simbólico. La escasa participación médica en puestos jerárquicos de nuestra investigación lo muestra. 12% de mujeres y 82% de hombres en puestos jerárquicos. Y las diferencias de remuneración muestra también esta parte de la segregación vertical. En relación a la referencia a la segregación horizontal, la concentración en áreas como enfermería, obstetricia, dermatología, pediatría, psicología y educación y la escasa relevancia en puestos de trabajo de cardiocirugía o de anestesiología nos advierten de estas atribuciones, de estas asignaciones atribuidas a lo femenino como efecto de esta segregación. Esto, condicionada por un simbolismo de género, en palabras de profesionales de la Ciudad de Buenos Aires muestran la carga ideológica de ese paternalismo. Un médico nos decía son más adecuadas para realizar tareas como en la casa. Por su compromiso afectivo, su ternura, su paciencia. En el discurso de profesionales de hospitales del conurbano bonaerense nos refieren los accesos diferenciales y las distribuciones de poder. Acá, una mujer ganó un concurso y todos los varones del servicio de cirugía le dijeron que podía ir, pero no iba a trabajar jamás. El servicio es con mayoría de hombres. Se impuso una mujer porque tiene polenta. Es una mujer con presencia, dice una mujer sobre esta situación. En relación a la toma de decisiones, dice una médica, yo soy la médica más vieja y jamás el jefe me consulta por alguna cuestión. El relato, además, de estas narrativas, el relato también de rituales de iniciación en la cirugía, más otras violencias simbólicas, negando el lugar de las mujeres, son percibidas como discriminaciones y subordinaciones naturalizadas, cada vez, por suerte, menos toleradas. Por otra parte, las representaciones sociales sobre la eficacia de algunos actos médicos asociados a la masculinidad son tributarios del imaginario sexista, que crea espacios, actividades, conceptos, valores, afectando obviamente a las prácticas y sus posibilidades. La llamada mística femenina se asocia al tema del cuidado de los otros, a la doble jornada y a la responsabilidad doméstica, y es un campo de dificultades que abordan las mujeres, muchas veces con planteos alternativos, buscando democratizar las relaciones en base a la cooperación. Este último año, trabajamos en relación a la violencia laboral, el MUBI, en hospitales públicos y particularmente la violencia de género a través de la descalificación o el acoso psicológico. Los maltratos psíquicos y sociales fueron analizados como abuso del poder que atenta contra la dignidad, la integridad psíquica y social de las profesionales y se realizan mediante amenazas, intimidaciones, no reconocimientos de asignaciones, hostigamientos psicológicos, despresos, ejecutación de tareas opuestos subvalorados e inequidades múltiples. Es también necesario señalar que estos acosos tienen muchas veces la marca de la persecución política y sindical, además de de género. Los paradigmas y teorías de la salud para articular con este fenómeno. En el campo de la salud, la prevención y la promoción de salud, también las diferencias epocales se instalan desde una biopolítica del Estado moralizador con un paradigma positivista, reduccionista a los síntomas observables de la enfermedad y a la causalidad lineal, sostenido obviamente desde la ciencia moderna del siglo XVIII y XVII. Era y es un modelo biomédico basado en la fisiopatología y su modelo explicativo es unicausal, monista, el cuerpo es el objeto de la mirada que define al objetivable a través de signos, escalas, tanto para el cuerpo como para la mente. No se incluye el sentido y la significación para el sujeto. Por otra parte, el avance de las perspectivas ecológicas se siguió sosteniendo en paradigmas post-positivistas que continúan reduciendo a la salud, a la enfermedad y a lo individual, a lo empíricamente observable y a un orden determinista de asociaciones verificables. Los procesos se diluyen, el tiempo y el espacio se evapora al no integrarse a la complejidad de este objeto sujeto. Es decir, la interculturalidad y la interdisciplina se disipan. En este sentido, la praxis en salud desde los paradigmas críticos y constructivistas en un movimiento de lo micro a lo macro y viceversa, en los estudios de las representaciones sociales que vamos a ver en las siguientes presentaciones de los embarazos adolescentes, de los migrantes, de los desocupados, se advierte el sentido común de las respuestas a problemas varios relacionados con posibilidades materiales y formas culturales de las conductas y comportamientos, a las creencias, a las creencias personales, definidas todos estos como estilos de vida. Pero estos se vinculan, estos estilos de vida se vinculan con relaciones más amplias que constituyen el modo de vida, inscriptos en la memoria, en la historia grupal, en las relaciones de distribución de poder y en las prácticas y creencias hegemónicas y alternativas. El hábitus, tercer elemento, nos habilita a pensar que las representaciones de la salud de los diferentes grupos se vinculan a la posición de ese espacio social y sus relaciones. Las teorías más integradas que nos apoyamos, críticas, incluyen saber del paciente, la causación, es por supuesto no lineal, sino circular, multifactorial, se basa en una clínica de la escucha y emplea métodos de investigación interpretativos y de comprensión etnometodológicos como la observación participante, el análisis de las represiones, de las represiones, disculpe, de las representaciones. Es un lapsus importante a registrar. También las represiones. Pero justamente como el aporte del psicoanálisis en este campo es central al incluir justamente la representación de salud, el inconsciente y la subjetividad en tanto singularidad en este espacio muy particular de la capacidad de desear, de amar, tanto en el enfermar como el de curar, como el de cuidar. En América Latina, el otro campo también de interpretación de la salud está ligado al lugar donde nos escribimos nosotros que es la epidemiología crítica. Laurel, Asacristina, Jaime, Brey, Castellanos, Almiria Filo, etcétera, constituyeron un proyecto innovador en lo epistemológico y en la concepción emancipadora de la praxis. Tres momentos también pueden señalarse en esta corriente que tiene un impacto transformador en América Latina y ha impactado la epidemiología también internacional. Primero, una construcción de la objetividad alternativa de la salud y enfermedad. Crítica del positivismo y de los llamados factores de riesgo en contextos de reconocimiento centrales de los derechos económicos y sociales y en un contexto cultural y epistémico de alguna manera estadocéntrico y dialéctico monotópico. En este sentido, el eje en esas etapas de los 70 a los 80 el Estado era central para pensar una epidemiología de las desigualdades, de las diferencias y por otra parte también monotópico porque centralmente partía de la definición económica social, de la política económica para la explicación de los problemas de salud. En este sentido, las categorías más fuertes de este modelo y de esta etapa estaban ligadas privilegiando los perfiles de clase, de salud y enfermedad, el proceso de trabajo, la reproducción social. Un segundo momento, centralmente en los 90, hay una revisión obviamente por las condiciones de transformación internacionales y lo que podemos llamar contextos postindustriales y por supuesto la caída de derechos del modelo neoliberal. entonces se piensa en otro sujeto emancipatorio y se enfoca particularmente en los estudios de inequidad que permiten alizar en la salud, en los efectos en la salud de la concentración de poder en las clases sociales, en los géneros y en los grupos étnicos. Este momento continúa siendo central en esta mirada de la epidemiología. Pero agregado un tercer momento que es el actual donde se integran los conocimientos, la importancia de la subjetividad y de la interculturalidad. De ahí que las representaciones, el psicoanálisis y las teorías de género tienen un aporte importante en este tercer momento de la epidemiología crítica. ¿Cómo integramos a esto entonces esta perspectiva de género? La posibilidad de analizar entonces en esta perspectiva los procesos de salud permite visibilizar las representaciones y prácticas que se vinculan con la diferencia sexual. Se refiere entonces esta perspectiva a la construcción sociocultural de los comportamientos, actitudes y sentimientos de hombres y mujeres y permite criticar las nociones atributivas convencionales de lo femenino y lo masculino en la representación del sentido común y también en las representaciones científicas. En particular en sus formas biologistas, esencialistas, jerárquicas, binarias que posibilitan las devaluaciones y las discriminaciones sexistas. La teoría feminista comparte los temas de la teoría crítica y a su vez son diversas las corrientes relacionadas con presupuestos y conceptos diversos como por ejemplo los diversos feminismos de la igualdad, de la diferencia cultural, radical, liberal, socialista, estructuralista, ecofeminismo, ciberfeminismo y si son todas las últimas y formas también que se organizan esta particular manera de pensar la diferencia. En general las articulaciones con la psicología de la salud, la teoría de la salud y la salud colectiva permiten justamente develar la opresión, la violencia, el silenciamiento, la discriminación, la devaluación, las lógicas binarias de activo pasivo, público privado, intelectual, emocional y todos los supuestos del sentido común. Tantos científicos, esencialistas, biologistas de hombres y mujeres y aportar centralmente a la perspectiva que incluya la construcción cultural y situada de género. En síntesis, asociar e identificar representaciones sociales con los modos de relación e identificación, las interacciones socioculturales y psíquicas que influyen en los procesos de salud, enfermedad y atención. Y ya llego a nuestro tercer tema, eje de estas presentaciones que vamos a ver hoy, diversas de nuestro espacio cercano de los movimientos desocupados como también espacios y asambleas de trabajadores como también algo un poco más distante pero común a muchos de los aquí presentes que son el movimiento zapatista mexicano. Esto lo vamos a ver a través de este último punto que son los movimientos sociales. Los emergentes movimientos sociales con visibilidad en las últimas décadas instalan nuevos protagonismos sociales y apuestan a múltiples espacios de transformación en los países centrales y en particular en América Latina. La perspectiva de Buenaventura de Sousa Santos de 2003 relaciona con dos polos estructurales uno regulación y emancipación y otro subjetividad y ciudadanía en un campo de múltiples diversidades y de acciones políticas contradictorias contra el orden de dominación. En los países centrales los movimientos incluyen a los ecologistas feministas pacifistas antirracistas y grupos de autoayuda etc. En América Latina en cambio se despliegan movimientos populares y revolucionarios como el MST en Brasil los zapatistas en México los pueblos jóvenes en las urbes y los trabajadores desocupados los movimientos de mujeres las fábricas y empresas recuperadas las cooperativas de vivienda entre otros y particularmente uno que son en nuestro país con fuerza y marca histórica el movimiento de los derechos humanos las madres abuelas y nietos son emblemáticos en la búsqueda de la verdad y la justicia y ellas las madres y abuelas como antígonas que no claudican como en esa tragedia de Sófocles frente a un estado despótico que esconde oculta desaparece el cuerpo pero ellas enfrentan la ley de la polis a través justamente de este entramado de la memoria que podemos también recordar a ese creonte que hemos tenido también en esta mirada de lucha a partir del deseo y el amor por aquellos que no están esta presencia en el movimiento donde aquí se articula la mujer el deseo y el amor en estas representaciones juegan justamente frente a las opresiones más allá de la explotación capitalista y muestra también los excesos de la regulación no solo en el trabajo sino en la cotidianeidad en la intersubjetividad y en las emancipaciones que además de políticas esas emancipaciones son personales sociales culturales no alcanza aunque es necesario la garantía de los derechos de ciudadanía universales de primero segundo tercero y cuarto orden o generación no alcanza con eso porque eso puede convertirse en un cumplimiento o una negación abstracta de ellos no alcanza entonces si no se construye procesos culturales y subjetivantes que implican a las comunidades locales regionales a los diferentes actores con formas horizontales de organización de participación de encuentro los lazos solidarios de otras culturas y representaciones sociales basadas en la autonomía el autogobierno la democracia participativa interpelan a las formas de representación delegada a las regulaciones y a los vaciamientos de subjetivantes que impone la exclusión o las normatizaciones de las formas disciplinares a su vez y para terminar las causas emancipatorias no pueden ser sin integrar representaciones subjetivas de ciudadanía estas si no se integran conducen a formas despóticas es decir por una causa por un bien por todos puede quedarse vacío justamente esas representaciones subjetivas y esas formas de implicancia o por lo contrario cuando solo se piensa en las posibilidades singulares subjetivantes sin contar las cuestiones de ciudadanía nos podemos encontrar frente a narcisismos despojantes de lazos sociales como nos dice Sousa Santos es decir un puro placer singular único sin pensar en los otros entonces en esta perspectiva tramas y configuraciones diversas de las representaciones de los movimientos sociales con pertenencias sociales e ideológicas diversas se tensionan a veces entre poder contra poder en tiempos y espacios institucionales en tiempos de leyes de normas jurídicas de agenciamientos de sentido y el poder emergente de estos movimientos nos replantean centralmente esto por qué y para qué de esta acción social política comunitaria ciudadana es entonces lo que vamos a ver ahora que se resignifica la tensión entre autonomía y heteronomía entre las modalidades de participación o cooptación y particularmente propician algo central que es el develamiento de estas opresiones o esta no garantía de derechos o estas instituciones clientelares o estas formas de centralidad de poder por tanto esto facilita y permite otros investimientos y otras implicancias ya sea singulares y colectivas ahora en este final que vemos algo de lo que le estuve anunciando van a continuar en estas tensiones y en estas presentaciones Verónica Veloso trabajando con el MTD bueno buenas tardes la parte que voy a presentar yo está como decía Graciela enmarcado en la praxis psicosocial y particularmente vamos a presentar la participación social en salud y movimientos sociales este es el mural que está bajo el puente Purredón que conmemora el asesinato de Darío y Maxi en junio del 2002 y para nosotros es muy simbólico nos acompaña en todas nuestras presentaciones porque es una forma también de mantener presente la memoria de los piqueteros y de nuestros movimientos desde la parte metodológica trabajamos desde la investigación acción participativa como estudio de caso desde las técnicas tomamos las técnicas cualitativas y entre ellas entrevistas en profundidad grupos focales de devolución de datos observación participante de asambleas también realizamos muchos talleres es una modalidad importante y participamos de todas las actividades donde el movimiento tiene acción y a su vez también tratamos de buscar técnicas cuantitativas como encuestas colectivas de las cuales acá vamos a tratar de dar cuenta de algunos resultados de ellas y relevamiento documental tratamos de hacer un análisis y triangulación de fuentes e instrumentos es un poco la forma en que nosotros tratamos de llevar adelante la investigación para ponerle un poco en cuadro digamos que es lo desde donde partimos siempre trabajamos en contexto y necesitamos retomar un poco la historia de donde surgen los movimientos sociales en particular el MTD donde nosotros trabajamos es de zona sur del Conor Bueno Bonaerense acá marcamos en este cuadro que a partir del año 1925 donde el neoliberalismo en la época del menemismo marcó un índice muy importante de desocupación un 20,2% y un 6,7% de subocupación hubo muchas privatizaciones lo cual generaron una gran masa de desocupados y a partir de las comisiones provisorias de desocupados en la zona sur en el área de Quilmes se organizaron a partir de un espacio comunitario religioso en la diócesis de Quilmes con el monseñor Novak eso después se fue replegando a los territorios pero el núcleo fundacional se genera en Quilmes y enraizado a la comunidad religiosa de estos curas que estaban comprometidos con la realidad social a partir del año 97 y entre el 97 y el 2000 es donde nosotros ubicamos la consolidación de los movimientos de trabajadores desocupados es este ir al territorio el volver al barrio con esta primera idea de organizarse de no quedar aislados ante la desocupación y empezar a generar una visibilización de los movimientos a partir de las protestas populares de las ollas populares se da en simultáneo las luchas de Tartagal Cutralcó Plaza Wincol que son un poco los hitos fundacionales de este movimiento piquetero y para nosotros ubicamos como punto importante de consolidación el piquete de Triángulo de Bernal que son ocho días que se hacen en la zona sur el año 97 y que eso consolida en especial al movimiento en donde nosotros estamos trabajando para el año 2001 es conocido el argentinazo el cacerolazo en el 19 y 20 de diciembre y esto lo que permite es visibilizar a los movimientos que ya venían generando acciones y organización pero a partir del 19 y 20 de diciembre permite articularse con otros sectores y esto hace que tenga una salida a la luz de lo que se venía gestando en los barrios y puede de alguna manera instalarse al piquetero como un nuevo actor social y político pensemos que para esa época el 21% de desocupación más el 16% de subocupación en el Gran Buenos Aires es una masa muy importante de gente que estaba realmente en situaciones críticas para el 2003 se genera un reordenamiento a partir de la asunción del kirchnerismo donde se genera una fractura en prácticamente todos los movimientos sociales que se dividen a partir del oficialismo o la autonomía es una decisión clave a partir de la cual se reordenan todos los movimientos sociales por supuesto donde nosotros participamos también tuvo que pasar por esta decisión y nosotros como parte del movimiento y parte de un equipo también tuvimos que tomar esta decisión qué opción queríamos seguir adelante y apoyando de hecho nos quedamos con los movimientos autónomos después a partir del 2003 también ante esta fractura se empieza a generar una connotación negativa sobre la figura del piquetero y ya llegando a esta época entre el 2004 y el 2007 nosotros es lo que planteamos este momento de reflujo de repliegue donde las organizaciones tienen la verdad una fragmentación justamente por estas fracturas y esta necesidad de digamos de gestionar frente al Estado de una manera que hasta ahora hasta el 2003 era diferente y entonces genera una nueva forma de relacionarse con el Estado y en general es a través del plan manos a la obra del plan nacional nuestra presentación de hoy tiene una muestra de una encuesta particular que es una población de 98 personas encuestadas la distribución por edades digamos el grupo etario más importante es el 46% entre los 21 y los 35 años sin embargo hay un 26% entre 36 a 50 años hay adultos mayores y hay jóvenes menores de 21 años también lo que sí podemos rastrear a partir de estas encuestas es que ante mayor desocupación hay mayor desocupación cuanto mayor es la edad que hay un alto porcentaje de mujeres que los grupos estables tienen más de 4 años de participación en el movimiento lo que no quiere decir que no haya una base de recambios y de integrantes residentes permanentemente y que un 7% un 7,9% no accedió a un primer empleo esto es la población joven nunca tuvo un primer empleo lo importante que queremos rescatar es que casi el 70% del movimiento social y de esta muestra son mujeres y que nos pareció importante tenerlo acá y que lo tengamos presente durante todo el recorrido que vamos a hacer de estos datos porque las que impulsan este movimiento y en general los movimientos barriales y territoriales son mujeres tratamos de rastrear las necesidades representaciones y estrategias en salud de diferentes modalidades entre ellas salió que una de las preocupaciones y los problemas más relevantes es la de nutrición con un 48,8% de reconocimiento por la gente cuando preguntamos sobre los indicadores percibidos o sea como la gente piensa que se ve la desnutrición en el barrio el 25,5% dice que hay bajo peso y aspecto delgado que hay estómagos hinchados y pedida de comida en la calle y un 7,7% lo asocia con la ropa sucia y los chicos sucios esto tiene que ver con nosotros lo tomamos con la representación social del desnutrido que está en relación con lo que predomina en los medios de comunicación la imagen que está en Canal 9 que nos muestran el desnutrido de Tucumán que tal vez no es necesariamente el desnutrido que tenemos más cercano que a veces tiene más que ver con niños que son cuidados y que están cuidados pero que tienen bajo peso o niños obesos y lo que más vemos son adultos mayores desnutridos el abandono y las necesidades de la población de la tercera edad es muy importante ante los obstáculos percibidos por este problema dicen que hay un inacceso a la dieta calórica acorde a la edad que no hay políticas estatales que den respuestas efectivas de hecho no hay saneamiento en la zona no hay una atención en salud específica sobre todo en el Congreso de Bonaerense donde está prohibido dejar estipulado que hay desnutrición en los libros de los hospitales públicos entre las estrategias que se generaron a raíz del movimiento son los comedores comunitarios y la solidaridad bueno la mayoría asocia a la desnutrición con la negligencia de los padres pero lo más importante a rescatar es la naturalización del problema un 51% dice que es común ver o pensar que hay desnutridos en el barrio cuando seguimos rastreando los problemas en salud lo otro que aparece importante es la violencia y los tipos de violencia percibidos son en un 57% los robos las peleas callejeras la drogadicción en general está asociada a la juventud en un 15% la violencia contra las mujeres y los niños y también en un 15,4% la discriminación la marginación la injusticia social la violencia estatal policial institucional o sea todos los procesos de violentación que más de una vez están como invisibles pero acá en el movimiento están puestos en palabras la desocupación como un proceso de violentación entre los obstáculos percibidos está la situación socioeconómica y la falta de políticas estatales de inserción y atención socialitaria entre las estrategias el diálogo y la mediación de conflictos barriales y organizarse en el MTD cabe destacar que muchos de los conflictos de violencia son pensados y dialogados al interior del movimiento para buscar alguna estrategia de resolución bueno después rastreamos qué actividades resultaban más importantes para el MTD muchos 22% decían todas otros decían que el 30% de las tareas que realiza dentro del MTD como persona le parecen muy importantes el 17% resistencia y lucha por un trabajo digno marcha y cortes que no es lo mismo que asamblea y reuniones marcha y cortes tienen más que ver con el afuera con el salir y reuniones y asambleas tienen más que ver con el adentro entonces por eso distinguirlo entre las actividades preferidas por los participantes hay un 29% casi un 30% que están de acuerdo con la tarea que realizan porque la consideran preferente para ellos acompañan las marchas y los cortes como una tarea que les es placentera a pesar de lo dificultoso y las asambleas y las reuniones también son preferidas entre las fortalezas y los logros que es algo que tratamos de siempre rescatar en el MTD lo que surge es la capacidad de gestión frente al Estado ante la participación se genera una mejor capacidad de gestión la unidad en lo colectivo la solidaridad en emprendimientos productivos y estrategias de lucha es una fortaleza del MTD estar organizado y la resistencia y la lucha por un trabajo digno estas son imágenes de distintas actividades que se ve en una marcha en un taller acá es una marcha de mujeres en lucha donde participa el movimiento dentro de un frente también esto es lo que es importante relacionar con que el 70% de la población son mujeres cuando pensamos en el MTD y como construimos esta representación del piquetero preguntamos que quiere transmitir el movimiento que es lo que quiere mostrarle a la sociedad y como es visto por esta sociedad cuando preguntamos lo que queremos transmitir es lucha por los derechos y el cambio social lucha por un trabajo digno y la disminución de la desocupación dignidad no violencia resistencia unidad organización hacer ver la realidad social de pobreza y desocupación cuando preguntamos como se nos ve en la sociedad bueno esto está hecho en el 2003 principio del 2003 donde ya no es lo mismo la mirada hacia los piqueteros dice somos muy mal vistos somos mal vistos es contundente un 56% dice somos mal vistos cuando preguntamos por qué en un 43% dicen por los medios los medios construyen una imagen negativa de los piqueteros nos ven como rebeldes delincuentes marginales peligrosos en un 38% dicen esa parte de la sociedad no sufre hambre no conoce la pobreza y la desocupación se desentiende de la realidad social y de la lucha y otros dicen que son mal vistos por los cortes de calles y hay un 43% bueno 3,9% que dice somos mal vistos por un sector y bien vistos por otro especialmente en nuestro territorio si en el barrio hay un reconocimiento a la organización a la tarea comunitaria queremos retomar un poco las tensiones que surgen a partir de este trabajo de rastrear en dónde está esa tensión y ubicamos varias pero hoy vamos a tomar esta que es colectivo y singular si nosotros hubiésemos hecho este mismo recorrido sin el movimiento de trabajos desocupados del 95 al 2007 seguramente sería muy diferente lo singular el aislamiento la soledad y las situaciones familiares probablemente hubiesen sido muy diferentes sin embargo los movimientos desocupados permitieron generar un colectivo y este colectivo se genera a partir de una situación de expulsión social que está acompañada por un estigma por una significación estigmatizante y esto hace que haya una pérdida la desocupación genera una pérdida de componentes estables de la identidad ser reconocido a través de lo que uno hace está perdido obturado ante la desocupación entonces acá retomamos a Basaglia que nos trae esto que dice la sociedad ha confeccionado al excluido otra identidad a partir del tipo de relación objetivante ya no es un sujeto sino que es un objeto que han establecido con él y los estereotipos culturales de los cuales le han rodeado pero el excluido el desocupado se expresa en contra de esta objetivación no quiere ser objetivado cuando descubre su derecho a vivir una vida humana a través de un sentimiento de oposición al poder que hasta aquí le ha sido determinado entonces decimos que los integrantes del MTDS proclaman trabajadores desocupados nunca dejaron de considerarse trabajadores esto es un poco lo que lo que resumiría el por qué seguir perteneciendo aunque más no sea a la clase ser trabajadores desocupados y reconstruir desde ahí una identidad colectiva a partir del reconocimiento de esa potencia de un saber hacer que ellos sí tienen y a la vez que niegan esa identidad impuesta y esta imagen nosotros somos ustedes es una imagen que estuvo puesta en el puente Purredón en diciembre del 2002 a seis meses de la muerte de Darío y Maxi y es como la síntesis de este colectivo que estamos tratando de pensar juntos y otra de las tensiones que tal vez es una de las que más se puede visibilizar ahora es la creatividad burocratización para llevar adelante este movimiento que perdura en el tiempo se necesita mucha creatividad y tanto la imaginación como la creatividad social son parte del proceso dialéctico del pensar hacer no es solo hacer hacer por pura acción sino es constitutivo de esta praxis de darle este tiempo a la reflexión reflexionar y poder hacer en un continuo a través del cual es posible generar cambios los procesos de burocratización por el contrario no permiten la creatividad fijan y generan normas generalizadas de cómo hacer las cosas y en esta homogenización objetivan negativamente la realidad ya para ir casi cerrando nos parece importante poder tomar este este decir de Mari que es de Villa Tranquila en mayo del 2002 nos decía yo aprendí acá que el ser humano tiene derecho derecho a vivir dignamente tiene muchos derechos que se van como aplastando pinchando en el movimiento aprendí que si nos juntamos si somos muchos podemos conseguir mucho más que cuando uno va sola y nadie la escucha se aprende en la lucha en la práctica en las salidas uno sale no porque quiere salir sino porque estamos exigiendo nuestros derechos y en esta triangulación de la autonomía de seguir pensándose autónomamente en esta mirada integral de la vida más allá de de si somos este objetivados por el otro sino en este poder pensarse integralmente y en esta cotidianeidad del todos los días bueno como nos organizamos hoy es donde nosotros queremos seguir trabajando ¿sí? y esta es bueno nuestra imagen del puente pero con nosotros arriba y dignidad trabajo y cambio social es nuestro cierre porque son los principios de los movimientos de trabajadores desocupados gracias si veo que no puedo ¿qué? sí no pero no se puede por el camino bueno buenas tardes me llamo Sandra como ya decía Graciela bueno aprovechando que hay poca gente yo no había pensado pero creo que ¿más? ¿ahí me oigo? medio pegado ¿más? medio pegado me lo siento bueno está bien ¿ahí se escucha? a ver bueno bueno sí probando ahí se escucha está bien bueno voy a tratar si me alejo me hacen así una seña y vuelvo a la posición original bueno el tema que voy a trabajar ahora es una bueno les decía que no había pensado pero creo que es importante hacer una introducción porque voy a hablar de dos movimientos sociales que obviamente me tocan de manera particular uno de ellos es el movimiento zapatista en México que bueno es un movimiento del que he estado cerca porque soy mexicana y bueno porque he participado y otro es un movimiento de mujeres de asambleístas bueno la mayoría mujeres que son inmigrantes bolivianos que de aquí de la ciudad de Buenos Aires y bueno las reflexiones o lo que voy a presentar hoy es un recorte del trabajo que estoy haciendo para la titulación de la maestría en psicología social comunitaria y bueno además de coincidir con el movimiento zapatista en el origen étnico de sus protagonistas tiene que ver también con mi propia condición de migrante entonces digamos que son temas que que me que me atraviesan en lo en lo personal bueno esta investigación es una investigación que se hace desde el paradigma de la investigación acción participativa y bueno el trabajo de hoy se llama autonomía y participación mujeres construyendo nuevas representaciones y bueno ahí tienen dos fotografías lástima que no se ve muy bien pero espero que lleguen a a definir la una de ellas es de un escrache que es una forma de lucha que tienen las asambleas acá en Buenos Aires y en particular la de la Alameda que es de la que voy a hablar la otra es un grupo de mujeres zapatistas bueno las asambleas populares emergencia de organización que surgió en la capital federal y en el conurbano bonaerense a raíz de las protestas de diciembre de 2001 pero que tenían antecedentes firmes e importantes en otros puntos del país como Cutralco y Mosconi son nuevas alternativas para la población que intentan o intentaban el ejercicio del estatuto de ciudadanía de visibilidad como sujetos sociales que enuncian y demandan participación en lo público frente a la catástrofe social bueno ahí tienen una imagen que es de una marcha para mí es bastante representativa porque es el grupo de asambleístas no en un escrache que sería una actividad propia de la asamblea sino en una marcha esta fue la marcha que se hizo por la muerte de Carlos Fuente Alba entonces es un encuentro muy importante que se da con otros movimientos también de la ciudad y con otros sectores sociales o sea los bolivianos de pronto están caminando por la avenida de Mayo y al lado de otros de otros espacios también de lucha donde el movimiento asambleario justamente rompe con la forma tradicional de hacer política y descreyendo de formas habituales de representación social como los sindicatos y partidos políticos reinventan la política en sentido amplio como búsqueda del bien común precisamente las actividades y las el ejercicio cotidiano que se hace desde la asamblea tiene que ver con este pasar a ser un actor visible en la sociedad que es un poco lo que vamos a lo que voy a tratar de ir desarrollando en la presentación sin embargo es importante aclarar que las nuevas respuestas o estrategias no solo tocaban la inmediatez de los problemas sino que en algunos de los casos fueron procurando extenderse a otras áreas más estructurales y tocando así problemáticas que rebasaban lo coyuntural del momento ese fue el caso de la asamblea 20 de diciembre a la que nos vamos a referir en este trabajo es la asamblea de Parque Avellaneda la cual por su composición social incluía un buen número de inmigrantes la mayoría de ellos bolivianos y que empezó a orientar sus actividades hacia las problemáticas vividas por esta población especialmente por quienes se desempeñaban como costureros bueno la asamblea 20 de diciembre está en el barrio de Parque Avellaneda como ya les decía y para quien no ubica mucho es uno de los barrios en los que está mayormente concentrada la población de inmigrantes bolivianos no tanto toda la zona oeste pero especialmente ese barrio y bueno el origen de la asamblea fue como la mayoría de las otras asambleas con una buena representación de la clase media sin embargo conforme fueron pasando los años yo creo que en eso no tengo que abundar porque ya Verónica un poco estuvo explicando bueno algunos sobre todo los sectores de clase media fueron mejorando sus condiciones de vida no así este grupo que permanecía con las condiciones de marginalidad sobre todo por el tipo de trabajo que tenía que ver con los talleres clandestinos bueno como bien sabemos el hecho de ser migrante acarrea dificultades emocionales que conflictúan la identidad por el hecho de verse de pronto enfrentado a una sociedad distinta con prácticas culturales también diferentes cuando no adversas la imagen tienen bueno dice de Bolivia a Buenos Aires y es una compañera en una marcha que está con sus dos nenes y después la otra imagen es de un taller textil que es más o menos la imagen típica de los ámbitos de trabajo de estos inmigrantes a estas condiciones adversas hay que agregar el racismo que se manifiesta especialmente en las sociedades poscoloniales de América Latina como es la Argentina o como es también la mexicana de entre los migrantes las mujeres son por su condición de género un sector más vulnerable y que también enfrenta conflictos al llegar a una ciudad cuya cultura plantea usos y costumbres muy diferentes de los que ellas tenían tradicionalmente a esta diferencia hay que agregar además que estas mujeres están participando de un movimiento social lo cual las hace doblemente visibles digamos bueno este trabajo fue desarrollado en el ámbito de una asamblea popular que también es conocida como la Alameda porque la Alameda era el nombre del bar que fue ocupado y que hasta ahora es el inmueble desde el que se hacen las actividades este espacio funciona como como un lugar de reivindicación de luchas populares referidas a las principales problemáticas de los habitantes del barrio específicamente migrantes bolivianos la mayoría costureros que vivieron experiencias de trabajo en talleres clandestinos con jornadas excesivas y bajo condiciones de esclavitud lo que tienen ahí son recortes de distintos periódicos que hacen referencia a la situación de los talleres clandestinos que supongo que han escuchado en algún momento y que tiene que ver con hacinamiento alimentación precaria desde el secuestro de los documentos privación de la libertad un montón de cuestiones que permiten llamar a esa categoría trabajo esclavo o reducción a la servidumbre los inmigrantes de países limítrofes viven cotidianamente cierto rechazo de la sociedad receptora que en ocasiones les recrimina desde venir a quitarles el trabajo hasta ensuciar y afear el paisaje urbano con sus costumbres esto aunado al hecho de ser en la mayoría de los casos indocumentados explica que sea un sector invisibilizado explica que no es lo mismo que justifica no, o sea digo invisibilizado desde la sociedad invisibilizado también desde el propio inmigrante que prefiere pasar siempre desapercibido por esta situación sobre todo del tema de la documentación el fenómeno de los talleres clandestinos y el trabajo esclavo fue dentro de esta población un fenómeno doblemente desapercibido el tipo de cosas que se sabe que existen pero no se quieren ver bueno les decía que las imágenes son de periódicos esto salió a la luz especialmente a partir de un incendio que hubo hace un año y medio más o menos pero la mayoría de los talleres tienen muchos años funcionando es un ejemplo muy claro de una actividad que la sociedad no quiere asumir que digamos que no se hace cargo de que existe bueno esta situación de invisibilidad también permite o propicia más bien que los migrantes sientan una desprotección la mayoría de los talleres tienen arreglos con las instituciones policiales por lo cual los migrantes también desean pasar siempre desapercibidos porque no se ven como protegidos desde el lugar que podría en todo caso protegerlos bueno además de esta carga tienen que pasar perdón además de esta carga de tener que pasar sin ser vistas para las mujeres están las cuestiones relativas al desafío constante de los roles de género asignados tradicionalmente que hacen las mujeres que participan en una asamblea y que les producen incertidumbres ansiedades tensiones tanto internas como interpersonales bueno ahí tienen algunas de las palabras que son de las propias compañeras de la asamblea una dice sí después ya vi cómo eran las cosas vi la unión de los costureros entendí cómo podíamos hacernos respetar defendernos todo eso y dónde podíamos ir y por eso también ya me quedé y ya no busqué otro trabajo más que todo aprendimos más cuando empezamos a trabajar en la cooperativa empezamos a hablar de los derechos y algo de eso nos sirvió mucho por lo menos algo podemos levantar la cabeza no es como antes que teníamos que estar así calladas y la ventaja de estar acá es que podemos ganar un poquito más que en nuestro país bueno lo que quiero rescatar de estas afirmaciones es especialmente esa sensación de poder levantar la cabeza y ella misma dice un poquito más o sea no del todo pero por lo menos un poco estas son también expresiones respecto al trabajo en la asamblea me ayuda me enseña voy aprendiendo con todo lo que se va haciendo voy aprendiendo aunque no sea todo de golpe pero así poquito a poco dice no actuaría igual a lo que me pasó se está refiriendo a la experiencia en el taller clandestino porque como te decía ya perdí el miedo a las cosas que me decían el miedo por el que no podía movilizarme o hablar bueno participar en una organización como la Alameda es para la mayoría de las participantes un hecho novedoso sin antecedentes similares en su historia de vida con esta experiencia están haciendo un parteaguas un punto de inflexión importante a partir del cual la forma en la que vivían su mundo privado y público cambia a la imposición rígida del mandato social que les indicaba limitarse a lo privado y doméstico responden con una participación directa que las involucra súbitamente a veces sin tenerlo plenamente consciente en el mundo público pero este trastocamiento de mundos y esferas de participación no es vivido sin alteraciones y tampoco sin efectos en su cotidianeidad y en sus relaciones afectivas por el contrario muchas veces ven contrapuestos intereses tradiciones obligaciones organizativas y domésticas etcétera bueno esto tiene que ver con las tensiones que ellas pueden vivir por el hecho de por ejemplo asistir a una asamblea o a una reunión y además tener que cubrir con sus roles tradicionales de género un dato a considerar es que la mayoría de las asambleístas de las que están activamente en la asamblea son mujeres pero la mayoría están en pareja es decir los que vienen a la asamblea perdón las que vienen a la asamblea son las mujeres pero sus maridos se quedan en la casa lo que no implica que hagan la ceína cuiden los chicos bueno pero o sea ellos deciden no venir a la asamblea la participación en una asamblea popular implica retos importantes para las mujeres retos que ven enfrentadas distintas aristas que hacen a la complejidad de un fenómeno social en este sentido y siguiendo una lógica que permite historizar e incluir en el análisis el contexto social que conforma el dinámico escenario en el que sucede la participación nos parece que el concepto de representación social cobra pertinencia ya que decir de Yodelette permite considerar en un campo social dado o una formación social particular la estructura de las relaciones concretas e imaginarias que existen entre las posiciones de los distintos actores sociales las relaciones de poder que estos últimos mantienen y los procesos simbólicos por medio de los cuales se realiza una construcción social bueno acá yo destaque dos de los elementos que ya menciona porque son el eje a partir del cual voy a desarrollar la segunda parte de la presentación el primero es la posición de los actores sociales que un poco ya estuve explicando con lo que les decía de la invisibilidad pasar de ser un sujeto invisible a un primer plano y las relaciones de poder y procesos simbólicos bueno en los dos casos que presentamos hay un trastocamiento del lugar que en el imaginario social ocupaban y que tal vez debieran seguir ocupando las mujeres es sarcástico ¿no? por supuesto nadie lo vaya a tomar como una cosa que yo digo bueno este punto se conecta también con el de las relaciones de poder pues dicha inscripción en el entramado social transgrede también las posibilidades de detentar el poder político y social es decir que se presentan no solo como mujeres ahora visibles mujeres indígenas mujeres migrantes sino también como mujeres activas luchadoras sociales fundamentalmente mujeres que se organizan que se niegan a aceptar calladamente el lugar que les estaba reservado y que viven en esa resistencia una construcción constante de su nuevo papel bueno la imagen sobre todo la que está un poco arriba la superior que es también de un escrache con las compañeras bolivianas muestra a dos de ellas sobre todo en una actitud que es difícil ver o que no no es la habitual que uno está acostumbrada sobre todo de mujeres bolivianas y cuando son además inmigrantes que es una actitud de reclamar digamos con cierta valentía y de estar al frente en un acto que además como ustedes saben los escraches tienen la particularidad de que convocan a los medios es decir que lo que ahí se produce se potencia al estar siendo visto por mucha otra gente eso tiene una implicación muy fuerte en ellas articulado con lo que desarrollamos hasta ahora pero esta presentación tiene dos ejes por un lado tomo algunos nudos conceptuales y corrientes dentro de la teoría de representaciones sociales y tomo para esto algunos ejemplos que fuimos trabajando con Graciela en dos procesos de investigación que realicé como becaria UBASID y al mismo tiempo también quería comentar que parte de este trabajo formó parte del trabajo final del curso de representaciones sociales en salud y educación que coordina Cristina Chardon y Maritel Udié también lo leyó así que hay dos o tres que ya aburrirme bueno en principio me parece interesante volver un poco a algunas definiciones y algunas delimitaciones del concepto de representación social que ahora volvemos a esto que hace que hace Moscovici justamente viene bien el fallido también porque a mí también me interesa muchísimo todo el trabajo de Anillo de Led pero me parece que viene bien volver a este material este libro de Moscovici que algunas cuestiones las delimita con claridad son para discutir para seguir trabajando pero me parece que está bueno retomarlas dice Moscovici las representaciones sociales son una modalidad particular un avias del conocimiento son teorías de las ciencias colectivas y generis destinadas a interpretar y construir lo real se encuentran y esto aparece mucho en la literatura en una posición mixta entre una serie de conceptos sociológicos y psicológicos son dinámicas son sistemas en constantes movimientos se mantienen en el tiempo están en movimiento pero al mismo tiempo están tensionadas con la constancia entonces se caracterizan por creatividad y redundancia plasticidad e inercia al mismo tiempo son sistemas que tienen una lógica que es uno de los desafíos me parece trabajar con eso y un lenguaje determinado una estructura de implicaciones que se refieren a valores y a conceptos poseen la naturaleza de un proceso psíquico apto para volver familiar situar y hacer presente en nuestro universo interno lo que se haya a determinada distancia de nosotros traducen la relación de un grupo con un objeto socialmente valorizado también me parece interesante para discutir si hay representaciones sociales sobre todo o sobre cualquier cosa o sobre qué se construyen representaciones sociales porque esto del objeto socialmente valorizado me parece un punto de desafío porque si no hay representaciones sociales del vaso del micrófono de la mesa van más allá las representaciones sociales de lo que está inmediatamente dado en la ciencia o en la filosofía de la clasificación dada de los hechos y los acontecimientos motiva y facilita la transposición de conceptos y teorías consideradas esotéricas al plano del saber inmediato intercambiable convirtiendo estos en instrumentos de comunicación en el cara a cara en la cotidianidad circulan se cruzan se cristalizan siendo entidades casi tangibles y este último punto también es interesante preparan para la acción guían el comportamiento dándole sentido integrándolo a una red de relaciones donde está ligado a su objeto las dos dos conceptos centrales en la teoría de las representaciones sociales son el anclaje y la objetivación perdón me equivoqué me fui al final de nuevo pero disculpen viene bien para mostrarles esto en los trabajos de investigación que voy a dar algunos ejemplos son dos muestras de adolescentes del mismo barrio en el partido de la matanza los instrumentos que se utilizaron fueron entrevistas grupos focales genogramas y observación son eran en ese momento mujeres de entre 16 y 21 años una muestra primero tomamos una muestra con adolescentes con hijos y después una muestra con adolescentes de adolescentes sin hijos de las mismas edades entonces las representaciones sociales se elaboran a través de dos procesos característicos ahí sí estamos sí el anclaje el anclaje designa la inserción de una ciencia en la jerarquía de los valores de una sociedad dice Moscovici los sujetos buscan traducir de alguna manera esos términos mecanismos silogismos complejidades casi esotéricas para el profano a sus esquemas integrando algo de estos saberes de la ciencia con lo que sabe por otros medios saben los sujetos como los medios de comunicación lo que les dice el médico el enfermero la enfermera o lo que escuchan o han escuchado de su abuela un ejemplo de procesos de anclaje para distinguirlo en relación a estos estudios con el tema de embarazo adolescente es el concepto mismo de maternidad adolescente en los ámbitos académicos hablamos y en los ámbitos de salud en los servicios de salud embarazo adolescente problema de la maternidad adolescente en un momento buscamos en las entrevistas que eran entrevistas muy extensas en muchos casos eran dos entrevistas cuántas veces aparecía la palabra adolescente la palabra adolescente apareció una sola vez en un relato de una chica que decía me regalaron el Moisés en la sarda porque yo era y se queda pensando madre adolescente ¿no? como una un nombre ajeno puesto desde afuera y ahí digo como hay algo externo se ancla en un universo de representaciones donde casi no aparece y yo tenía que cuidar de no decir adolescente porque no era un término que aparecía en el discurso de las chicas el otro proceso a través del cual se elaboran las representaciones sociales es la objetivación que lleva a ser un esquema conceptual a duplicar una imagen con su contrapartida material es una operación constructiva de imágenes un proceso mediante el cual nociones abstractas son transformadas en algo concreto casi tangible lo vivido interno adquiere contenido externo dice Spink la objetivación consta de dos operaciones una es la naturalización que transporta los elementos objetivos define Chodelette perdón Moscovici al medio cognoscitivo y le prepara un cambio de situación y función por ejemplo con respecto a la maternidad en nuestra cultura se recrean estos procesos permanentemente asociándola justamente a lo biológico a la naturalidad del devenir histórico en un sentido casi de determinismo fatal de destino como la maternidad como destino incuestionable y esa naturalización de la representación aparece les leo la frase de una de las adolescentes que dice tengo una hermana el mismo caso así como yo también soltera ella tiene seis nenas ahora tiene 23 así que sigue la racha mi mamá también a mí me tuvo de soltera yo de soltera y mi hermana de soltera mi abuela también la tuvo a ella de soltera ¿no? una racha un devenir en el que se naturaliza eso tiene mucha fuerza especialmente en los temas de salud sexual y reproductiva estas operaciones otro proceso que que se distingue en la teoría en relación a la a la objetivación es la clasificación Moscovici dice que coloca y organiza las partes del mundo circundante y por su sendidura se introduce un orden que se adapta al orden preexistente un ejemplo de estos procesos de clasificación se puede inferir a partir de las distinciones que realizan las adolescentes entre ser joven y ser madre este tipo de clasificación de las adolescentes está muy saturada en las entrevistas de los dos grupos de adolescentes las que tienen hijos y las que no tienen y uno lo puede identificar fácilmente ¿no? son reconocidos ser joven como ir a bailar ser madre como estar en casa ser joven como disfrutar ser madre trabajar criar preocuparse ser joven estar con los amigos ser madre estar con los hijos ser joven transar amor en las madres aparece la pareja supeditada a los hijos como un proyecto supeditado a cuidar a los hijos darle todo a los hijos ¿no? la madre de Adora ser joven circular por lo público andar de acá para allá ser madre no salir y así bueno pueden seguir toda la secuencia en el cuadro están organizadas estas oposiciones que recurrentemente son narradas así por la sala docente yo les podría mostrar miles de frases de recortes de párrafos donde en el discurso con preguntas muy abiertas aparecen así las oposiciones cuando no tenía hijos era así ahora que tengo es así o las que tienen hijos no pueden hacer lo que yo hago del lado de la adolescencia hay una mayor concentración de actividades centradas en sí mismas del lado de la maternidad centradas en los hijos cambian las actividades y las relaciones sociales volviéndose más privatizadas es decir si uno lee todo el conjunto estas oposiciones con la maternidad hay una reclusión al ámbito doméstico en una suerte de pasaje a la adultez reproduciendo los estereotipos tradicionales de género que vinculan a la mujer con casa marido hijos estas clasificaciones permiten profundizar la lógica que organiza las representaciones sociales permiten reflexionar y analizar como la lógica de lo público-privado la lógica binaria que nombramos anteriormente es clave para pensar los cambios en la vida de estas adolescentes a partir de la maternidad en sus prácticas en sus conocimientos y en sus emociones entre toda la literatura y la distinta bibliografía amplia en el tema de representaciones sociales María Auxiliadora Avance retomando la descripción de Celso Pereira de Sá diferencia la corriente de tipo estructural de tipo más cognitiva de la corriente procesual que pone el énfasis en las condiciones de producción y circulación de las representaciones sociales vamos a recorrer brevemente una corriente y otra corriente con algunos ejemplos la corriente estructural está focaliza la estructura de las representaciones sociales que se analiza utilizando prioritariamente métodos cuantitativos experimentales análisis multivariados y correlacionales desde paradigmas de tipo post-positivista se ubican en esta línea teórica los trabajos de la Escuela de Psicología Social del País Vasco o hace muchos de estos trabajos cuyo representante más reconocido es Darío Páez hay otros muchos los trabajos de esta escuela ¿qué? Valencia sí, Valencia los trabajos de esta escuela tienen fuerte sesgo cognitivo y se vinculan a estudios de las funciones mentales como la memoria ¿no? otros importantes desarrollos desde esta perspectiva pertenecen a autores de no sé si lo voy a pronunciar bien ICE en Provence como Abrik Codol y Flamén no sé si se puede hacer así este último describe las propiedades de las cogniciones que componen una representación social y sus relaciones con las conductas los desarrollos de Abrik son conocidos por su diferenciación de los sistemas central y periférico me parece este desarrollo muy potente para pensar con distintos temas y en varios en varios estudios y líneas del equipo de investigación nos ha resultado muy fértil digamos hablando de maternidad según este autor el sistema central entonces retomando esto es el núcleo en torno al cual se organiza toda representación social son los elementos fundamentales los más estables al estar ligado a las condiciones históricas ideológicas y sociológicas está fuertemente marcado por la memoria colectiva y las normas del grupo por lo tanto es compartido y consensual coherente normativo y resistente al cambio en cambio el sistema periférico es por donde se observan estoy citando a Abrik directamente se observan las diferencias interindividuales ya que gracias a él la representación puede anclarse en la realidad del momento sensible dócil y determinado por el contexto inmediato permite la elaboración de representaciones sociales individualizadas organizadas en torno de un núcleo central común son representaciones menos estables y más flexibles autorizan las modulaciones individuales con respecto al si pensamos en el ejemplo de los estudios sobre embarazo adolescente el núcleo más duro y hemos dado bastante vuelta y discutido sobre esto pero vuelve a aparecer y cada vez que trabajamos en talleres de salud sexual y reproductiva es algo muy resistente para transformar es una supuesta la representación social de la maternidad en general con una fuerte idealización y carga valorativa es el núcleo fuerte de una supuesta esencia entre comillas maternal biológica el instinto materno toda esa línea como atributos entre comillas naturales de toda mujer la bondad la perfección la incondicionalidad la madre de adora en una entrevista a una de las adolescentes preguntábamos ¿cómo debería ser una buena madre? y ella me mirá sorprendida y me dice ¿una buena madre? una madre siempre es buena ¿no? así me contestó haga lo que haga siempre va a ser buena para vos y con respecto a los hijos siempre va a buscar hacerlo mejor esa fuerza que tiene ese núcleo duro de la maternidad en general se traspasa en el tema del embarazo adolescente también y es a la hora de las intervenciones en temas de derechos reproductivos y salud sexual un núcleo duro también para transformarlo desde esta perspectiva estructural ¿no? estábamos hablando de ABRIQ y del sistema central y periférico hay un tema que toma Moscovici en el libro de psicoanálisis su imagen y su público que es lo que se llama metasistema normativo de las representaciones sociales que también es un concepto interesante Moscovici dice que el proceso cognitivo el metasistema normativo es el proceso cognitivo que manifiesta la comunicación directa que se manifiesta perdón en tanto las representaciones sociales se organizan muchas veces pensando a favor o en contra se acepta o se rechaza de plano lo que se dice las opiniones se construyen en y por la controversia dice Moscovici el metasistema controla selecciona y verifica a partir de reglas y retrabaja la materia producida por el primero dice que sería análogo el metasistema normativo a la lógica en la ciencia es fuerte todo este todo el desarrollo me parece que también es un tema interesante para pensar articulado con las representaciones sociales como se integran los juicios de valor las posiciones morales las que condenan sancionan y un atravesamiento legal de esas construcciones en el discurso de las adolescentes aparece un montón algo de este orden que podríamos decir que te da y que te quita ser madre joven como una lógica de costos y beneficios en el que inmediatamente que dicen obviamente por la idealización de la maternidad en tanto dicen algo negativo enseguida dicen algo positivo y organizadas en un cuadro que fuimos armando trabajando con Graciela durante varios años los podríamos agrupar de esta forma esto se puede seguir trabajando lo que aparece por ejemplo a favor siempre y con en tanto primero dicen lo negativo pero después lo que aparece siempre es que ser madre está bueno que ahora son madres que las reconocen de otra manera los argumentos en contra agrupados en una serie de argumentos de culpabilización como ser atorranta o se lo buscó son el mismo tipo de argumentos que aparecen en los casos de abuso sexual y de violaciones y otros que son también que aparecen en otros temas de victimización pobrecita que chiquita lo que le pasó y otro argumento en contra en relación a esto es la estigmatización por ser madre soltera aunque muchas estaban en pareja e incluso casadas sigue presente ahí esto está ligado con lo que desde la religión católica especialmente se ha reproducido de un casamiento un hijo dentro del casamiento y la sanción para el hijo que antes se llamaba ilegítimo por fuera del matrimonio otro argumento en contra es si tenés un hijo forzosamente tenés que madurar acelerado muy de golpe esto está muy saturado y al mismo tiempo que la maternidad hace crecer como que algo se pierde y algo se gana te priva de ir a bailar disfrutar conseguir un novio estudiar ser adolescente todo esto de circular por lo público lo que antes aparecía en la lista de ser joven son todas cosas que ellas dicen que pierden en distinta medida acá lo estamos esquematizando como algo positivo que se crían juntos la madre y el hijo como negativo un hijo te resta mucho tiempo lo cría la abuela como positivo tener algo propio confirmar la capacidad de concebir y en relación a la pareja lo negativo mayor probabilidad de separarse por ser jóvenes eso lo dicen bastante las chicas o perder a la pareja por tener un hijo y como positivo en pocos casos aparece el tema de tener algo que sea de los dos pasando a las a las otras corrientes a las corrientes de tipo procesual de corte moscoviciano yodeletiano enfasitan una aproximación dinámica y compleja los autores enmarcados en esta corriente utilizan abordajes hermenéuticos y triangulación metodológica por lo general en la misma corriente se enmarcan las investigaciones centradas en la retórica y el análisis de las producciones discursivas como las que realizan Potter, Parker Billing y otros y una idea central aunque vayan cambiando los autores aparece una tensión entre algunas teorizaciones que acentúan más las representaciones sociales como estructuras estructuradas y ponen el acento de la subjetividad y otras que acentúan las representaciones sociales como estructuras estructurantes de la subjetividad uno pone el acento en lo subjetivo y otros en los condicionamientos sociales una idea central de esta teoría es que las representaciones sociales articulan lo psicológico y lo social el problema es cómo conceptualizar esa interrelación las representaciones sociales tienen poder creativo en esa doble faz de estructuras estructuradas y estructuras estructurantes al mismo tiempo combinan la expresión de lo permanente con la multiplicidad y las contradicciones de la cultura combinan los procesos constitutivos y los contenidos tomemos el eje de estructuras estructurantes si tomamos ese eje es importante señalar como dice Spink que siendo socialmente elaboradas y compartidas las representaciones sociales contribuyen a la construcción de una realidad común que posibilita la comunicación las representaciones sociales son esencialmente fenómenos sociales que deben ser entendidos a partir de su contexto de producción asumen funciones sociales al organizar la internalización colectiva de modelos de referencia que regulen los intercambios interpersonales ahí Moscovici diferencia a dos niveles una de esta función estructurante de las representaciones sociales dos procesos de determinación social uno lo llama central que es aquel marcado por el contexto social más general por la historia vinculado con la cultura y con lo económico con el momento político pero si focalizamos los niveles institucionales y grupales de los colectivos sociales se distingue un segundo proceso de determinación social que Moscovici llama lateral que es la determinación del microgrupo de la interrelación de interacción social cara a cara es importante entonces considerar los grupos sociales a los que pertenecen los sujetos las representaciones sociales reproducen conflictos y contradicciones entre instituciones grupos y sectores sociales que se apropian de esta nos interesa pensar un nivel intermedio entre lo social más macro y lo subjetivo el nivel de las instituciones y de los grupos los sujetos de un grupo no solo se vinculan relacionalmente de manera estable sino que comparten y mantienen cierta relación con el objeto de la representación esta necesidad de construir sus propias representaciones sociales acerca de determinados objetos se vincula a los procesos de identidad social de esos grupos en el caso del tema de embarazo adolescente se puede observar como contexto social lateral y esto nos pareció muy fuerte en el análisis de las representaciones sociales cuando comparamos las adolescentes con y sin hijos en muchas representaciones eran muy similares en esa y muchas cuestiones distintas a las representaciones que también analizamos como los vínculos familiares en otras eran diferentes pero había muchas cuestiones en común en esta población y vamos a mostrarles algunas fotos mis alumnos ya las vieron que lo vamos a hacer en esta población es de suma importancia el espacio barrial en tanto red de vecinos de mujeres allegadas y de comadres red de mutua ayuda conformada especialmente por mujeres a través de las cuales circula la información sobre la salud reproductiva y la salud de los hijos madres y suegras hermanas y cuñadas que las acompañan al médico y que prescriben y aconsejan acerca de las decisiones relacionadas a la fecundidad dice un adolescente entonces le voy a preguntar a mi cuñada que se cuida mi hermana y mi cuñada mi otra no porque tiene un soplo al corazón y no puede tomar se cuida el marido y por eso tuvo cinco hijos estos son contextos significativos el barrio y la red de mujeres en la construcción de las representaciones sociales como contexto más amplio el barrio es el espacio de circulación de estas adolescentes así es como casi nunca relatan actividades fuera del barrio ni tienen amigos o parejas fuera del barrio la misma disposición arquitectónica implica que se encuentren miren y crucen permanentemente son monobloc de tres pisos con pasillos angostos escaleras que recorren entradas a diferentes departamentos ventanas enfrentadas a pocos metros balcones en los que asiduamente se sientan por la tarde a mirar el barrio mientras toman algo Violeta de 17 años dice acá en este barrio acá como en todos los barrios es igual yo estaba acostumbrada a ver chicas jóvenes que estaban embarazadas o que tienen hijos muy chicos en Capital no se ve están a cinco minutos de Capital en Capital no se ve acá vivimos todos juntos nos conocemos todos es un pañuelo esto acá es una cosa que nos importa la vida de todos de este modo el contexto barrial tanto material como simbólicamente se podría llamar endogámico al representar una extensión del espacio doméstico como dice un graffiti de una de las paredes del barrio si las chumas fueran flores este barrio sería un jardín el barrio y la red de mujeres ofrecen un espacio de significaciones donde se valora la maternidad y las posiciones de género tradicionales que vinculan a la mujer a lo doméstico como destaca Benillo de Let lo social interviene en la formación de este conocimiento social a través del contexto concreto donde se sitúan los individuos y los grupos a través de la comunicación que se establece entre ellos a través de los marcos de aprehensión que proporciona su lenguaje cultural y a través de los códigos valores e ideologías relacionados con las posiciones y pertenencias sociales específicas estos procesos sociales históricos no son tenidos en cuenta por las lecturas más fuertemente cognitivistas o más subjetivistas de la teoría de las representaciones sociales invisibilizando las relaciones de poder las tensiones entre actores el carácter histórico de las representaciones sociales se actualiza en esta tensión entre individuo y sociedad el debate epistemológico entre subjetivismo y objetivismo al extremar el carácter de estructurantes de las representaciones sociales el riesgo también podría ser acrecentar la importancia del polo del objetivismo los grupos sociales consideran ese entorno simbólico como una realidad ontológica no cuestionada ni consciente pero al mismo tiempo los sujetos agentes actúan seleccionan comprenden y comunican esas realidades ontológicas esto lo dice Marcova de maneras particulares y específicas entonces esta relación entre lo subjetivo y lo colectivo entre lo psíquico y lo social es de mutua interdependencia para terminar una cuestión las estructuras estructuradas que es el otro el otro polo que estábamos marcando en los los autores que trabajan más en este polo focalizan las diferencias subjetivas en las representaciones sociales las historias particulares y las formas singulares de conocer y posicionarse hay una cuestión que me parece interesante también para preguntarnos es cómo se incluyen las emociones qué papel tienen las emociones en la construcción de las representaciones sociales porque muchos dicen que son importantes pero aparecen poco en los análisis es lo mismo que los juicios de valor en los contextos digo también me pasa a mí no es que yo quedo fuera de eso llama la atención María Auxiliadora Banche llama la atención sobre el punto de las emociones en las representaciones sociales señalando que la emocionalidad matiza y es matizada por las representaciones sociales en el proceso de selección de los objetos y en el de construcción de esas representaciones sociales a través de las interacciones sociales atravesadas por los afectos y emociones que impulsan la vida de los grupos como conclusión retomando la idea de estructuras estructurantes y estructuradas y considerando la dinámica relación de lo subjetivo y de lo colectivo nos parece que es un desafío para la investigación en este campo disciplinar trabajar articulando estos niveles y procesos articular representaciones prácticas y emociones situándolos en los contextos sociales globales y laterales y en el momento histórico particular como Marcova plantea la riqueza de esta perspectiva está en la coexistencia e interdependencia de lo universal y lo particular lo universal expresándose pero al mismo tiempo siempre recreándose en lo particular ahora en el campo de la psicología social comunitaria esta teoría también tiene fuerte importancia a la hora de las intervenciones el carácter de estructurada de las representaciones sociales habilita e invita a soñar a pensar a intervenir tanto en lo comunitario como en lo singular teniendo como meta la concientización la problematización la ruptura la transformación de las representaciones sociales más objetivadas más fijas y hegemónicas que parecieran solo naturales y reificadas también pensarse de otra forma y recrear subjetiva y colectivamente otras representaciones sociales esa dimensión transformadora de las representaciones sociales es importante como marco y herramienta para intervenciones comunitarias que se comprometan a cuestionar y transformar las representaciones sociales hegemónicas por otras que tiendan a generar acciones y discursos más solidarios críticos y transformadores en pos del cuidado la autonomía y la equidad social que se han incorporado y la construcción es muy importante que se han incorporado la obra demasiado sobre la obra pero si quieren hacer alguna pregunta comentarios críticas Gracias. 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 ¿En qué se explicaba? Las negociaciones permanentes que había que hacer para las reuniones, las reuniones generalmente son de noche y a la noche hay que hacer la cena y esperar al hijo, esperar al marido, etc. Algunas de las mujeres decían de esta manera, bueno, voy resolviendo las cosas, no se puede todo junto, dejo la comida hecha. Como que en estas transacciones y negociaciones se ven también los corrimientos en las relaciones de poder de lo cotidiano. Esa es una forma también de ir pensando en estas cuestiones que se juegan alrededor del género y la participación. En los talleres del MTD también podemos decir que hubo la victimización de algunas cuestiones. ¿Qué querés decir? No, solo quería agregar que así como el trabajo organizaba y ordenaba los tiempos y el espacio dentro de la familia, digamos que el movimiento ocupó ese espacio en esta segunda etapa, en esta otra etapa, ¿sí? Y ya no es el hombre el que participa más activamente de las actividades del movimiento sino que es la mujer, con lo cual tal vez los tiempos y los espacios están más como determinados por la mujer, ¿sí? La mujer es la que empieza a organizar a qué hora hay que levantarse porque ya no hay un horario que cumplir en una fábrica o en un trabajo estable. Y otra cosa también es que el espacio ya no es solo adentro de la casa sino que el espacio empieza a ser público y conocer el barrio, conocer las calles, conocer en qué lugar poner la feria para vender los productos, todo eso es una tarea que modifica la acción de la mujer, ¿sí? No es el compañero, el hombre el que sale a recorrer las calles y a conocer las necesidades. No quiere decir que no lo haya. Quiero decir que la mujer trucó, trocó, digamos, su actividad cotidiana de adentro de la casa a recorrer el barrio. Hay una evidencia empírica de Catalina Walderman que trabajó sobre las diferencias entre las mujeres de capas medias en relación a la cooperación y las formas de las relaciones de género en cuanto al trabajo de hombre y mujer, donde se ve más avance en la cooperación y la democratización de los roles de los hombres, en particular del cuidado de los niños, pero no de las tareas domésticas. Este es un aspecto. Pero en los sectores populares, no integrados a los movimientos sociales, en realidad la búsqueda de la mujer tradicional, esta que hablaba María Pía, es también un deseo. Es decir, el trabajo subvaluado, el trabajo para otras, así llamado dentro del imaginario de las mujeres que trabajan en tareas domésticas, está planteado como algo no deseado. Entonces, en cuanto a la organización laboral y el mercado de trabajo puede reocupar al hombre, hay una búsqueda otra vez del rol tradicional de ama de casa, de vivir solo en las tareas domésticas. Esto es importante verlo porque cómo determina, cómo estructura y es estructurante la pertenencia a algún grupo de organización, ya sea de mujeres, como las que citamos, el caso de las compañeras bolivianas, como el caso de las mujeres del MTD. Entonces, ver cómo cambia la pertenencia o no de una organización. Yo tengo una pregunta para la compañera mexicana, para Sandra. ¿Cómo es en México el tema de la violencia en relación a lo privado y lo público? ¿Cómo se vive dentro del movimiento, digamos? Digamos, en el ejército hacia las mujeres. En relación a la división de público y privado, digamos, a la existencia o no de violencia doméstica como algo privado. No sé si se entiende la pregunta. Si te refieres adentro del movimiento zapatista, tendría que ver con lo que yo comentaba de la ley revolucionaria de las mujeres. Una de las cosas que está prohibida es la violencia doméstica, así como el consumo del alcohol en las comunidades en resistencia. Eso las mujeres son las que lo decidieron así. De manera que cuando hay un caso de violencia doméstica, se remite a las autoridades municipales o a las juntas de buen gobierno y es castigado, no se permite. O sea, no es que se respete el ámbito de lo privado porque es una familia. Hay una ley que lo sanciona, que es la ley esta revolucionaria de las mujeres. Yo tengo dos preguntas para verlo. Y no sé, quiero introducirme y cuestionamiento con algo. Leí justo ayer algo de Pavlovsky donde habla acerca del hombre común y habla de la indiferencia de este hombre común, sobre todo en contextos tan problemáticos. Él describe la situación, por ejemplo, de la dictadura en Argentina o de otras cuestiones sociales que fueron muy fuertes marcando de alguna manera a la sociedad. Bueno, pero él habla que dentro de todo lo grave que pudo haber sido la situación, el argentino promedio era indiferente a la situación. Como que, bueno, tenemos fútbol, está la dictadura, pero de cualquier manera el hombre no se interesa. Quiero decir, por más que sucedan esas cosas que son horribles, son de deshumanidad, las personas comunes y corrientes de la vida cotidiana no se interesan en estas cosas. Y bueno, mi pregunta va relacionada acerca de algo que dijiste sobre cómo el movimiento piquetero tienen esta representación o estas ideas de que las personas de la vida cotidiana precisamente los están marginalizando, como que no los quieren o que son malos o que, no sé, de alguna manera son nocivos socialmente. Y me gustaría saber qué tan cierto es esto o qué tanto contraste tiene con la realidad. Es decir, si ha hecho algún tipo de estudio, hay alguna aproximación con esas personas de la vida cotidiana precisamente que no pertenecen a ningún movimiento político activamente o que no son de algún grupo de piqueteros en este caso que manifiesten y que pongan en evidencia su sentir acerca o su percepción acerca del movimiento de los piqueteros. ¿Te invito a mirar en internet? ¿Dónde están estas imágenes? ¿Alguna de estas imágenes? Que es una página abierta de periodistas que sacaron estas imágenes en el 2002. Al pie de todas estas fotos, que son varias, está cómo se asesinaron a Maxi y a Darío. Y al pie de esto dicen, los piqueteros son violentos, por eso la policía reprime. Entonces, que no se quejen. O sea, hay una serie de comentarios en esta línea, simplemente mirando la foto de la masacre del 26 de junio. Y después un sinfín de comentarios que a veces uno no... O sea, como que no le presta la atención que realmente... Pero si cada vez que prendemos la televisión y vemos que anuncian que va a haber un corte de calles o que hubo una manifestación o que determinadas situaciones cotidianas, la forma, el hincapié que se hace en cómo estorban estos en la calle, creo que es significativo. Claro. Pero eso también es importante, ¿no? También creo que hay que ir a esta dimensión. En el año 2001 había una relación diferente ante la crisis, los afectados eran muchos. Entonces, la consigna era, recuerdan, ¿no es cierto?, cacerolas y piqueteros, la lucha es una sola. Es decir, planteaba representaciones diversas de los afectados, digamos, por el plan económico de la situación en una unidad que conjugaba la idea de víctimas del sistema. Pero ese proceso también se va separando, ¿no es cierto?, se van reintegrando no solamente algunos saberes, sino otros trabajos. Y queda como más excluido. Ahora me parece lo que más se sostiene es la idea del piquetero, que no se integra al trabajo supuesto que hay, que hay, digo, porque es un imaginario también, como el Aragán. Vuelve otra vez la idea de Vago, Aragán, y creo que esto es lo que se vuelve otra vez a este hombre común que significa, en palabras de Pavlovsky, la ideología dominante, significa el imaginario que se instituye en esto, ¿no? De recuperar esto de que los movimientos oficiales no solo salen a cortar la casa, o sea, hay una serie de organizaciones y de procesos internos que no es solo cortar la casa, o sea, cuando la persona hace que el colegio es un momento atrás, que acompaña a esa infracción, por lo que hablamos de práctica, es una reflexión sobre infracción. No, digo, que esto de lo que habla Verónica, que hay todo un trasfondo que sustenta esas prácticas de, por ejemplo, cortar las calles, no es algo que se ve, o no es algo que se diga de esa manera. No es lo que se muestra en los medios. Y otra pregunta, yo en realidad soy como bastante ignorante de este y muchos otros temas, ¿no? Y te quería preguntar acerca del trabajo que realizas con los piqueteros, hablaste de esa división entre los que son oficialistas y los que no lo son, los autónomos. ¿Cuál es la diferencia de gestión con el gobierno entre ambos grupos? Mira, este, me río, me río porque justo hace una semana agarré una de esas revistas de los movimientos, bueno, siempre andan circulando, y había un movimiento que se pasó, o sea, la mitad del movimiento en el cual nosotros trabajamos, que se pasó al oficialismo, estaba festejando sus cinco años de la fábrica recuperada. Esa misma fábrica que nosotros también habíamos participado en recuperar el lugar y ponernos condiciones de la cual nosotros tuvimos que, o sea, nos expulsaron de participar y ellos ahora están celebrando su producción de cerveza sanal y guardapolvos. Mientras que nosotros todavía estamos a la cola de un subsidio para poder poner en funcionamiento la cooperativa de producción. Digo, no, para nada. ¿Hay otra pregunta? Bueno, cada labor ya estamos repasados en horario, ¿no? Como dice. Bueno, nos hubiese seguido, nos hubiese gustado, me parece, seguir dialogando porque, bueno, deben haber quedado muchas interrogantes, pero un poco la idea es transmitir, más que todo, una idea de trabajo, una idea de proyecto, una idea de equipo diverso, contradictorio a veces entre nosotros. Y momentos difíciles donde construir es lo más complicado de todo. Creo que un poco de esta cuestión es lo más importante. Y el país y Latinoamérica lo necesitan. Que la universidad sea sensible, responsable y pueda aportar también a otras formas de pensar y hacer. Esto me parece que la gente es útil. La verdad que me llamaba la atención todo el tiempo. Cuando yo vine a estas jornadas, tenía como un poco de temor de estar como muy lejos de todo lo que se podía presentar. No estoy en el mundo académico. Trabajo en una organización social en Jujuy hace 15 años y estoy en el área de género. Y la verdad que escuchaba, y me resonaba todo tanto, y me resultaba tan significativo. Digo, qué cosa, cómo se repiten tantas. Digo, la verdad que está buenísimo, ¿no? Todo lo que se va estudiando, se va analizando, se va reflexionando, cómo puede ir sirviendo para otros movimientos, para otras realidades. Bueno, en la que yo trabajo es una realidad más rural, con mujeres campesinas del mundo andino. Y la verdad que, bueno, que me interesó muchísimo y creo que me gustaría poder como profundizar o tener posibilidades de acceder para mí, para mis compañeras con las que trabajo en Jujuy, quizás estos materiales o estas cosas que ustedes están produciendo, estudiando y que la verdad me parecen, eso, significativas para diversas realidades. Gracias. 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 Gracias.